¡Hola familia bella! ¿Cómo estamos? Bueno, ya estamos aquí iniciando un nuevo mes con muchos proyectos, con muchas cosas. Un mes que pinta maravilloso. Bueno, mientras febrero fue un mes para alinearnos con esos propósitos, con esos deseos, con aclarar la mente, en eso que deseamos materializar, ya marzo es un mes donde se bajan un poquito más las revoluciones. Marzo es un mes donde ya debemos centrarnos, aquietarnos un poco y preguntarnos en ese deseo, en ese propósito que hemos estado impulsando, ¿Qué es lo que realmente yo deseo en profundidad? Es decir, este mes es para encontrar el propósito sagrado, profundo, la raíz que me impulsa a manifestar y a materializar ese deseo, ¿cierto? Es un mes supremamente maravilloso y valioso porque invita un poco más a la quietud, me invita más ya a llevar a cabo a la acción todo aquello que es necesario para manifestar mis sueños y ese deseo y anhelos sin abrir nuevas puertas, sino manifestando lo que yo ya me programé. Listo, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta y presente. Es un mes que va a ser bien especial porque nos va a invitar a madurar, a crecer, a manifestar y comprender que esa manifestación requiere tiempo, requiere espera y requiere paciencia. Vamos a empezar entonces con los signos zodiacales para que signo a signo nos vayamos proyectando energéticamente en lo que necesitamos trabajar internamente para que este mes pueda darse en una sincronicidad perfecta entre el universo, los astros y nuestro ser interno, ¿cierto? Asociado al proceso de cada uno. Entonces, bueno, empezamos con Aries. Aries es un signo que este mes nos invita a que trabajemos todo aquello que llevamos postergado durante un buen tiempo. Todo lo que vamos postergando en el tiempo y que decimos esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que sacar adelante, esto he querido llevar a cabo tal proyecto, he querido modificar tal acción o tal comportamiento o determinada actitud en mi vida, pero no doy el paso. Es el tiempo para que Aries dé el paso y se libere de estados estancados que le impiden entonces aflorar y manifestar y materializar. Esos sueños, deseos, anhelos y proyectos. Vamos a conectarnos con Tauro y la energía de Tauro. Lo que nos invita entonces en este mes es salir de los estados de represión. Tauro sabemos que es un signo de tierra y por ser un signo de tierra a veces es demasiado estricto, demasiado cuadriculado. Pero ese mismo estado de ser estrictos y cuadriculados nos lleva a que de alguna manera seamos demasiado autoexigentes. Y en esa autoexigencia ni siquiera en ocasiones nos damos el permiso de observar, de mirar otras opciones. Entonces cuando eso ocurre lo que sucede es que generamos una autorrepresión que genera un nivel de autoagresión muy profundo. Entonces ojo Tauro es importante que reconozcamos esos niveles de autoagresión, de autoexigencia y nos relajemos un poquito, respiremos y permitamos fluir. Porque cuando estamos reprimiendo se nos baja el nivel energético y nos volvemos ineficientes en los procesos de creación. Seguimos con Géminis. Géminis está en un tiempo bien especial, bien bonito porque está siendo invitado a un renacer. Géminis está siendo invitado a sacar esa visión interna del león, esa capacidad interna de unificar las polaridades, de llegar a una unidad, de generar un centro positivo y que a partir de ese centro pueda salir esa mariposa de la crisálida y volar. Es muy importante este mes para Géminis porque está muy alineado con la energía del mes que es interiorizar y tomar determinaciones que nos llevan a manifestar. Y ese proceso de conectar ese león interno, esa visión le da la fuerza a Géminis para que se unifique y cuando se unifica le llega la claridad. O sea que Géminis es un maravilloso mes para ti. Aprovechalo, por favor no escatimes ningún detalle en la autoobservación para que puedas avanzar con muchísima claridad. Seguimos con el signo de cáncer y el signo de cáncer nos invita a que conectemos nuestro tercer ojo y que aprendamos a darnos cuenta de. Es un mes muy espiritual, de mucha introspección. Miren cáncer que de todas maneras es de darnos cuenta de, nos invita a que podamos observarnos en nuestra personalidad, en nuestro actuar, en nuestro quehacer diario. Y dentro de ese proceso nos demos cuenta en lo que no estamos funcionando como desearíamos o esperaríamos. Para conectarnos con eso que no está funcionando y poder generar una introspección que nos muestre realmente por qué no funciona. Necesito darme cuenta de el sabotaje o el autosabotaje que yo estoy generando consciente o inconscientemente para que los procesos de alguna manera pues se bloqueen o no fluyan en la medida como cada uno desea. Es un buen mes porque es un mes de expansión para ti, es un mes de liberar bloqueos, entonces es un mes de impulso, fuerza pues y mucho ánimo y mucha introspección, mucha visión interna para transmutar. Les recomiendo mucho trabajar con la llama violeta para que salga eso que está ahí oculto y lo podamos ver y abrazar, reconocer y trascender. Entonces, seguimos con el signo de Leo. Leo está invitado este mes como a un estado contemplativo, es decir, mucha quietud. Pero dentro de esa quietud, mucho trabajo interno también. ¿Por qué? Porque nos invitan a estar muy presentes, a conectar mucho ese niño interno, esa niña interna y aprender a disfrutar de lo simple, del ordinario. Hay veces Leo, nos elevamos más de la cuenta y nos volvemos un poco insensibles porque ya se nos dificulta hasta cierto nivel reconocer el disfruto y la belleza de la vida en lo cotidiano. Entonces, este mes la tarea, leones, es conectar con eso ordinario, mirar un árbol y la naturaleza, mirar, volar a una mariposa y decir, wow, es que todos estos son milagros. Entonces, bajarnos un poquito porque cuando nos bajamos aterrizamos y cuando aterrizamos conectamos el nivel vital. Y cuando somos capaces de reconocer y valorar lo simple, sencillo y ordinario de la vida, estamos listos para recibir más. Entonces, ánimo a generar estados de meditación contemplativa y disfrutar mucho este mes los leones. Virgo, seguimos con el signo de Virgo. Y Virgo este mes nos invita a generar muchos estados de comprensión. Es un mes de mucha agua, Virgo, de manejar nuestras emociones, de disponernos a escuchar al otro, de mirar los puntos de vista, de recordar que lo que es una verdad para una persona no necesariamente tenga que ser una verdad para otra persona. Entonces, es un tiempo para conectarnos con un nivel de comprensión, de compasión, de sabiduría, de saber escuchar al otro, de saber mirar al otro, de comprender cada actuar. Es un tiempo para también comprendernos a nosotros mismos y evaluamos por qué actuamos de X o Y manera, qué es lo que nos lleva a generar diferentes actitudes. Y desde ese nivel de comprensión, pues, chulearlas, verificarlas y transformarlas que reconocemos que son necesarias transformar. Les deseo un muy buen mes a ustedes, Virgo. Libra, Libra para ustedes. El llamado también está muy sincronizado a la energía del mes, que es aquietarnos un poquito. Libra nos están siendo invitados a ir despacio. No tomemos decisiones a la ligera de las que nos podamos arrepentir. Ojo, los que estamos haciendo de pronto proyectos, sacando adelante negocios, sacando adelante marcas con los socios, no es para que sean desconfiados, sino para que realmente generen alianzas positivas con personas que ustedes sepan que realmente están vibrando en la misma frecuencia, en la misma onda y con el mismo propósito, para que luego no tengamos que enmendar errores que nos retrasen en los procesos. Entonces, es muy importante caminar despacio, ir cautelosos en el proceso y observar detenidamente los intereses personales frente a las sociedades. Les deseo mucha abundancia, mucha prosperidad y mucha tina y asertividad. Recuerden despacio, es la consigna para ustedes este mes. Seguimos con el signo de Escorpio. Escorpio está teniendo una invitación muy bonita y es que se vuelva rebelde. ¿Sí? Escorpio, liberarse de los esquemas, liberarse de la estructura y de los arquetipos. Se revestan en el buen sentido, es decir, fieles a sí mismos. Cuando nos conectamos con ese estado de rebeldía, arrasamos, rompemos estructuras, cadenas y bloqueos. Entonces, eso es muy bueno porque empezamos a darnos el permiso de... Y ahí, justo en ese punto y en ese momento es que empezamos a vivir. Les deseo mucho éxito, mucha transmutación y mucha expansión a ustedes este mes. Porque si lo logran y se dan ese impulso y esa fuerza, les aseguro que muchas cosas buenas vienen como consecuencia de esa determinación. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario está en un momento especial de transformación. Entonces, Sagitario, posiblemente este mes tenga modificaciones en varios aspectos de la existencia. Que es importante tener claridad que no vamos a tomar decisiones a transformar con la cabeza caliente ni a través de situaciones que generen emocionalidad. Lo más importante en este proceso es que podamos identificar que lo que deseamos vivir y experimentar en nuestra vida está alineado con un propósito y un plan divino asociado a la luz y al amor. Que no sea por una rebeldía desde el sentido negativo, que no sea por una venganza, que no sea por demostrar algo a alguien. Porque entonces ahí vamos a generar, es una rueda kármica. Necesitamos generar transformaciones muy conscientes y coherentes que antes permitan un impulso bien positivo y que podamos recoger fruticos más adelante. Vamos por eso pues los Sagitarianos y mucha fuerza y mucha alegría, determinación para este mes. Recordemos que como es un mes de quietud, están formando internamente como vamos a lograr esa expresión afuera. Seguimos con el signo de Capricornio. Y los Capricornianos están invitados a salir de un estado de pereza, a liberar la pereza porque es un tiempo de mucha autoobservación. Eso es para todos los signos porque estamos en un tiempo de quietud a nivel pues de mes, ¿cierto? Pero entonces, amigos Capricornio, esa pereza a vivir, esa pereza a observarnos, esa pereza a reconocer lo que nos está mostrando cada experiencia, lo que va a traer es un estado de estancamiento. Un estado que no nos permite un movimiento y una trascendencia. Y eso es lo que genera en el cercano y largo plazo es bloqueos. Cuando el perezoso se dé cuenta que lo cogió el día, ahí va a querer hacer muchas cosas y ya no va a tener el tiempo. Entonces, sin pereza a meditar, sin pereza a autoobservarnos, hacer lo que hay que hacer con voluntad y mucha armonía. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario y Acuario está invitado a experimentar, ¿sí? Probar, conocer nuevas cosas, abrir el panorama. Acuario, es tiempo de fluir en nuevas aguas. Es tiempo de abrirnos a volar, a vivir experiencias que hemos querido vivir y que de pronto no nos animamos. Necesitamos experimentar porque necesitamos elevar la conciencia y necesitamos adquirir experiencia en sabiduría. Entonces, este es un mes para experimentar, para manifestar ideas que hemos tenido y llevarlas a cabo y observar, ensayo, error, mirar cuál es el resultado de esa experimentación que les aseguro que va a ser muy positivo. Y el signo de Pisces, el último signo del Zodíaco, que está de cumpleaños además, tiene un mes maravilloso porque es un mes para conectarse con la plenitud. Ojo, es un mes de renacimiento, es un mes de florecer, es un mes de reconocer lo comprendido, lo aprendido, lo integrado, trascender. Es un mes, es que no se alcanza a imaginar lo maravilloso, sabio y luminoso de este mes. Entonces, los invito a que los Pisces que cumplen años, que son los consentidos de este mes, disfruten, miren para adentro, reconozcan lo que desean, reconozcan lo que aman profundamente, reconozcan eso que les da plenitud y continúen fluyendo en ese sentido de plenitud para que la vida, este nuevo año solar, se exprese en profunda abundancia y resonancia con la luz. Bueno, acabamos entonces nuestro horóscopo del mes. Estos tipsitos son para que tengamos claridad en lo que necesitamos trabajar internamente y nos ayudemos con la energía planetaria. Gracias por escucharnos, gracias por seguir el canal, gracias por ser parte de este proceso. Aprovecho y les cuento que Munay ya está muy adelantado y pronto tendremos noticias. Por favor, sigan compartiendo el canal. La idea es poder acompañar a todos en terapias, en cursos por aporte voluntario, pero para eso necesitamos muchas visualizaciones y muchos suscriptores. Bendiciones infinitas y miles de abrazos. Dios los bendiga. ¡Chao!